Los derechos humanos se violan y hay muchísimos informes sobre qué sucede en los centros de internamiento. Estos refugiados o inmigrantes están corriendo de varios países. El problema del derecho humana es una cosa global. La pobreza también tiene que ver si obtengas materiales reales para mi país, y te haces un producto finito en Europa y lo vuelves a vender para vender. Yo creo que, por una parte, desmitificas Europa. Pensaba que era un mejor lugar para vivir. ¿En Europa hay derechos humanos?